¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! Todavía hay tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a Ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dijo, Todo reino dividido por lucha interna va a la ruina y se derrumbe, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda sus palacios, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, hecho carne en el seno de María y que ha venido a nosotros a traernos la salvación por el misterio de su pasión, muerte y resurrección, nos permite a nosotros descubrir la lucha frontal entre el bien y el mal, la lucha frontal entre el Hijo de Dios y Satanás, que evoca de usurpar el lugar de Dios para quitarle al hombre justamente el sentido de su propia salvación y la gracia. Allí nosotros vemos como Cristo actúa continuamente para destronar de los corazones de la persona soprimida la presencia del demonio. Hoy justamente lo revela con la persona que estaba con el demonio de la mudez. El demonio de la mudez es lo que no nos permite a nosotros proclamar que Jesús es el Señor y que Él ha venido a salvarnos. Eso significa que Jesús tiene poder absoluto sobre el mal, tiene poder absoluto sobre el pecado y tiene poder absoluto sobre la condición del hombre atormentado por el mal. Nosotros sabemos que Jesús es aquel que ha venido a vencer la tiniebla, el error, la mentira, todas las condiciones que oprimen al hombre y que le hacen al hombre renegar de Dios. Y por eso el Señor a nosotros nos dice en el Salmo 94 de hoy, Señor, que no seamos sordos a tu voz, porque nosotros si escuchamos, entonces proclamamos. Y por eso el hombre que estaba endemoniado con el demonio de la mudez también tenía esa condición porque no escuchaba la palabra del Señor y no la recibía en su corazón. Y por eso Jesús, al ordenarle al demonio salir del hombre, está proclamando con su voz la presencia verdadera del Hijo del Padre, la palabra del Padre que actúa en nuestros corazones. Por eso el Señor a nosotros nos pide estar siempre vigilantes. Vigilante como el hombre fuerte enviar armado, como él mismo lo dice, para guardar sus bienes. ¿Y cuál es el bien absoluto que el Señor nos entrega? La libertad de la gracia, la libertad del amor de Dios, a la cual hemos sido consagrados con el bautismo. La libertad de aquellos que buscan la verdad es que el Señor le concede la gracia de la verdad que es Cristo mismo, porque Él es el Hijo del Padre, el que ha venido a aclarar toda duda, toda torcedura y toda incomprensión. Por eso nosotros tenemos que guardar con la oración nuestros bienes. Es la oración unida a la yune, a la misericordia, que nos permite a nosotros también estar siempre vigilantes. Vigilad, porque el Señor a nosotros nos pide no creer, como nos recuerda el profeta Jeremia, como el pueblo que no escuchó la voz del Señor y por eso entró en desgracia. El Señor nos envía siempre los profetas, los siervos de Dios, y no son escuchados. Estos profetas no fueron solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Todos aquellos que viven profundamente el mensaje, la realidad de la salvación, y viven completamente la gracia de la libertad, de la verdad misma que se ha encarnado en cada uno, de los que lo reciben en sus corazones, en su conciencia, y su mente queda libre. El demonio no tiene poder sobre esto, pero el Señor lo dice que hay que estar vigilante. Y también da otra advertencia, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, nosotros tenemos que tener una actitud de vigilancia en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro obrar. Oración, ayuno y misericordia y penitencia son el camino que a nosotros nos permiten vivir esa lucha espiritual contra el mal, contra el demonio, y así quedar cada vez victoriosos en Cristo. Eso es válido para los laicos, para los sacerdotes, para los religiosos, para todo miembro del cuerpo de Cristo. Porque al desierto fuimos tentados por el demonio, pero en el desierto Cristo venció, y nos ayuda a vencer a cada uno de nosotros. Y allí es donde tenemos que comprender que el amor es justamente lo que hace desaparecer el mal, porque el mal no se sostiene a sí mismo. Porque ¿cómo puede sostenerse el demonio en su reino si él está en contra de sí mismo? Y por eso que nosotros comprendemos lo que el Señor quiere decir de una forma transparente, que el demonio no tiene la fuerza de sostenerse a sí mismo, solo él se opone. Y él se opone, y ahí es donde está su fuerza. En su rebeldía, en su contradicción, pero también en su condena, porque él no puede retroceder de lo que él hizo como espíritu inmundo, y que quiere traernos a nosotros, no la salvación, sino la destrucción, casa por casa. Y es bonita esta referencia, casa por casa, familia por familia, matrimonio por matrimonio, comunidad de fe por comunidad de fe. Él trabaja así de a poquito, pero nosotros sabemos que justamente el triunfo de Cristo está en el corazón de los creyentes, en la iglesia, familia de Dios, y en la familia que es iglesia doméstica, porque todo donde están dos o tres reunidos en mi nombre, él estará presente, y eso será la fuerza que expulsará diariamente todo demonio, y sobre todo en este tiempo de penitencia, oración, y cuaresmales, que el Señor nos invita a vivir junto con el ayuno, para vivir de la plenitud de su misericordia, y así ser no atacado por el demonio, y vencer en nombre de Cristo. Amén.